Es que me refería al reglamento del Congreso. Es el reglamento interior del Congreso, no el reglamento interior del Senado. Independiente. Sí, pero vamos a escuchar las opiniones de cualquier manera. Senador Damián Cepeda. Bueno, aquí hay un tema ético, moral y hay un tema legal. No me extraña escuchar defender, y lamento mucho lo que voy a decir, a quien tiene miedo de que no le cuenten los votos por el acuerdo. Precisamente se está haciendo esto en bloque para garantizarle a un grupo parlamentario que no se va a caer una propuesta en particular, que entiendo que tiene reservas en el grupo parlamentario de Morena. No me parece adecuado que por eso violentemos, digamos, el ambiente en el Cámara. Es válido. Si los votos dicen de manera individual, cada uno, que se logran dos terceras partes, no de los presentes, del total del Senado, que son 86 y que ahorita están en la línea, si eso pasa, adelante, si cada uno lo logra, adelante, lo decidió así el Senado. Bueno, esto es querer forzar una votación, esto no es libertad de voto, por Dios, pues. No sé si le alcanzan a ver cómo voto por una persona y por otra no. Son integrantes distintos, dice sí, no, todo el bloque. No es correcto esto, compañeros. Además, déjenme decirles algo, no son iguales los cargos, unos duran cinco años, otros duran seis años y otros duran siete años. ¿Cómo puedo hacer valer mi voto para decir a mí me parece que esta persona dura siete y no cinco, seis y no cinco? Es incorrecto, señores, entiendemos, es de votos, dejen la libertad de que se vote como siempre se ha votado, no empañemos a este Senado de la República. ¿Qué pasa, pues, por cumplir los caprichos de verdad vamos a tirar a la basura todo? ¿A qué le tienes miedo? No estamos diciendo que no se vote, simplemente que las papeletas vengan uno a uno, uno a uno y que se cuenten los votos y que cada quien asuma su responsabilidad y que no se oculte en atrás. Ni modo, es que me gustaban tres, pero no había otra manera de votar y pues tuve que votar por los cinco. No, asuman su responsabilidad. ¿Para qué votamos entonces? ¿Para qué esto? Entonces, bueno, es nuestro derecho, es una moción de procedimiento y de entrada les decimos están manchando la integración de un órgano de nueva creación que se hizo y se le dio responsabilidad al Senado para que lo hiciera responsablemente. Y esto, esto es irresponsable y esto, esto es el estilo de antes de mapachería. Senador Erándi Bermúdez y después senadora Malú Mícher. Gracias, presidente. A mí me gustaría que la presidencia de este Senado pudiera ilustrarnos… La presidencia de este Senado pudiera ilustrarnos… La presidencia de este Senado pudiera ilustrarnos…